Si tus besos ya no me cautivan Y tus palabras me pasan de largo Te lo digo Oh, me callo Qué cobarde soy, no eres idiota Notaste que te faltan mis abrazos No te beso mil y un veces como sueles esperarlo ¿Cómo puedo decírtelo? Si fuiste mi regalo de Dios No siento más No encuentro manera de expresarlo Mi corazón cambió No lo puedo detener No siento más No llores por favor No se engañó a los dos Como otra dirección No siento más Recuerdo la emoción de nuestro rostro Decoramos lindo el departamento Te miré a los ojos Te miré a los ojos Lloramos Será nuestro sueño Prefiero ser honesto aunque nos duela Pasar tiempos incómodos y grises Y encuentres el amor que estás buscando Y sean felices Y sean felices No siento más No encuentro manera de expresarlo Mi corazón cambió Mi corazón cambió Mi corazón cambió No lo puedo detener No siento más No llores por favor Nos engañó Nos engañó Nos engañó a los dos Tomó otra dirección No siento más No, 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 no No, 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 no No siento más Perdón por la ilusión Mi corazón lo creó Nos falló a los dos Ya perdí la cuenta De cuántas veces lo intentamos Y aunque nos cueste aceptarlo ¿Para qué hacernos más daño? ¿Para qué? No encajan nuestras manos Ni se entienden nuestros labios No busquemos quién fue el malo Al final sale sobrando ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No es falta de amor Nos queda claro Solo estamos desgastados Vámonos sin miedo, sin mirar atrás Me hubiera encantado poder funcionar No me beses más No quiero llorar ¿Para qué fuerzas los días no será? Si lo nuestro no puede resucitar Te voy a extrañar Pero no llames más ¿Para qué? ¿Y ahora qué? Vámonos en paz Perdimos esta guerra Que luchamos tantos años Y aunque ahora el amor duela Alguien más vendrá a curarlo Sabes bien Lo sé bien Lo sé bien Vámonos sin miedo, sin mirar atrás Me hubiera encantado poder funcionar No me beses más No me beses más No quiero llorar No, no, no Vamos, 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 vamos Vámonos en paz No es falta de amor Nos queda claro Solo estamos desgastados Vámonos en paz Vámonos en paz Vámonos en paz Gracias.